Hay cosas que no encuentran explicación. Pues va a haber que empezar a controlar los movimientos de todo el mundo. Están pasando cosas demasiado raras en esta casa, ¿eh? Pero ni tú en esta carroña, ¿va a testiguar que yo soy un mal padre? ¿Por qué tú tienes tanto interés en ayudarme a que yo traiga aquí a Juanita? Tú no tienes el tipo de alguien a quien le gusten los niños. Perdóname, pero vos tampoco. No. ¿Quién más? Cecilia Freire. Alas. Mucho más que una historia de amor. Hermano, por favor, ven a ayudarme. Cecilia. Lunes, 14 horas por el 13. La tele. ¿Vito?